Sí, la verdad que de todo el tiempo que yo estoy, esta es la película más taquillera y no sé si de todo el año, ¿no? Porque la verdad que la expectativa de la gente es tremenda y estuvieron haciendo cola desde horas muy tempranas para asegurarse su lugar, ¿no? Pero nosotros abríamos a las 6 de la tarde con la venta de entrada. Bueno, ya para el día de hoy, primera y segunda función, todo vendido. Sí, por lo que estoy viendo, la cantidad de gente, sí. Y si la gente se queda y desea, seguimos vendiendo para las anticipadas para el día sábado. El día sábado tenemos tres funciones y el día domingo también tres funciones. ¿Ya tenés definido a qué hora va a ser la primera película? Sí, la primera película del día de hoy es a horas 20 en 2D y a horas 23 en 3D. El sábado y domingo tenemos a las 17, a las 20 en 2D y a las 23 en 3D. Y depende de la demanda de la gente, podríamos estar repitiendo los mismos horarios para el domingo. No hacer tan solo dos funciones como pensábamos, sino cinco. Bueno, y después ya el día lunes normal, digamos. Ya el día lunes normal, por las actividades de la gente y demás, estamos hablando de 19 y 22 horas. Bueno, es la única película por ahora, ¿no? Sí, justamente porque sabían de la gran expectativa de la gente. Esta productora nos manda tan solo esta película porque lo pide mucho la gente. Si ponemos otra película, sería alargar, sí. Seguro va a estar dos semanas, sí, seguramente. Así que bueno, pedir disculpas a la gente que por ahí uno no puede conformar a todos, pero para ser un poco más justo, le pedimos hagan la fila. Se vendía de a dos, no podíamos vender más, para que le llegue un poco más a todos, ¿no? ¿Está entendiendo esto la gente? Más o menos, más o menos. La verdad que... y queda también en parte de los hábitos nuestros, ¿no? No colarlo en la fila y que la gente haga respetar sus lugares también, ¿no? Y que no haya excepciones. Lamentablemente, si yo hago excepción con uno, tengo que hacer excepciones con todo. Y si son mis amigos y compañeros me van a entender y si no, bueno. Lamentablemente es así porque la gente viene y hace la fila y hay que respetar eso. Bueno, esa es la idea. Por eso pusimos la venta de entrada dos horas antes. Es cuestión de que la gente entre y disfrute del espectáculo de la película que dura dos horas y media, ¿no?